Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a elaborar este punto de tunecino, el punto malla. Estoy haciendo una prenda con este punto, después la realizamos, es muy bonita. El punto malla tiene un múltiplo de dos, obvio más dos puntos de orilla o borde. No es reversible, como pueden observar, pero se ve bonito de los dos lados. Este punto les puede servir para hacer una bufanda, un rebozo, un chaleco, un suéter, una blusa, lo que ustedes quieran, según el grosor que le pongan de su lana o estambre, según le digan en su país. ¿Qué les parece si empezamos? Empezamos con una vuelta de tunecino básico. Yo aquí monté 16 puntos, a veces me dicen que lo haga desde el principio, ahorita lo vamos a hacer rápidamente. Sin cadena voy a tomar una gasita y la voy a meter. Me meto en la hebrita de la cadena y saco mi punto. Si les gustan los videos, ayúdenme a compartir, por favor, para llegar a más personas. Y también los invito a mi fanpage del mismo nombre, tejiendo con Pili a la vanguardia en Facebook. Aquí ya vamos a finalizar. Ahorita lo vamos a hacer en tunecino básico. Muchas de ustedes ya lo saben. Saludos a Tina Soleil y a Brenda Villegas. Y a todos los suscriptores y suscriptoras. Aquí saco uno. Y sacamos de a dos. Hasta finalizar, este es el punto básico. Muchas de ustedes ya lo conocen y quien no lo conozca, este es el punto básico. Sacamos de a dos hasta finalizar. Este punto se teje en una sola vuelta. Bueno, nada más la primera cambia, pero ya después todas son iguales. Aquí ya finalizamos. Dejen sacar un poquito más de lana. Ahora lo que voy a hacer es empezar con una cadena o cadeneta. Tomo lazada, esta es la hebra vertical, me voy a brincar uno por la lazada, pero me voy a ir hacia abajo, como si hiciera derecho, pero lo saco y vamos a hacer una cadena. Tomo lazada, me brinco uno, hacia adentro, y como si fuera una cadena. Vuelvo a tomar lazada, me brinco uno, hacia adentro. Tomo lazada, nos vamos a brincar uno, hacia adentro. Lazada, me brinco uno, y hacia adentro. Lazada, me brinco uno, y hacia adentro. Lazada, hacia adentro. Aquí ya finalizamos, y vamos a hacer nuestro punto orilla. El punto orilla no vayan a meter aquí, vamos a meter aquí abajo, eh. No se vayan a confundir y les aumenten puntos. Como yo hice una cadena o cadeneta al empezar, la vuelvo a hacer, y empiezo a sacar, y empezamos a sacar de a dos. También las lazadas las vamos a sacar así, de esta forma, hasta finalizar. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer nuestra siguiente vuelta, y que ya va a ser la que siempre vamos a hacer. Aquí yo ya voy a finalizar, y cierro. Vamos a sacar un poco más de hilo, o lana, y vamos a volver a hacer lo mismo. Una cadena al empezar. Lazada, y ahora nos vamos a meter aquí. En esta, hacia adentro. Con cuidado, y vamos a hacer una cadena, y vuelvo a hacer lo mismo. Lazada, hacia adentro, a donde hicimos la vez pasada, y cierro. Lazada, hacia adentro. Cierro. Lazada, hacia adentro. Lazada, aquí, hacia adentro. Lazada. Hacia adentro, lazada. Hacia adentro. Y ahora aquí, en este, recuerden, aquí. En nuestro punto orilla. Y aquí voy a sacar una cadena, recuerden. Que con la que iniciamos. Y con la que empezamos. O sea, que van a ser dos. Porque empezamos con una. Y ya después empezamos a sacar de a dos. Y ya vamos a repetir esta vuelta siempre. Sacando de a dos. Y cuando finalicemos, pues finalizamos con una vuelta de tunecino básico. Y con, después con una, con punto deslizado. Este es el punto maya en tunecino. Y aquí ya finalizamos. Vamos a repetir siempre esto. Nos vemos en el próximo video. Vamos a seguir tejiendo a la vanguardia. Y esta es una técnica del siglo XVIII. Hasta luego chicos y chicas. Bye bye. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.